Bienvenidos, límites trigonométricos, límite cuando x tiende a cero de esta expresión. Observemos lo siguiente, antes de reemplazar el límite vamos a decir que lo escribimos de esta forma, límite cuando x tiende a cero de, ¿quién es la tangente? Aquí, seno x partido coseno x, todo esto está en la raya principal x, aquí vamos a trazar el 1 imaginario. Si aplicamos la ley de la oreja, producto de extremos y medios, los más alejados los extremos, los del chulo, y los más cercanos los del punto, vamos a decir, límite cuando x tiende a cero, los más alejados, seno x por 1, seno x, y esta nos va a quedar x, coseno x. Sí, pero por conveniencia vamos a colocarle el unito aquí. Multipliquemos seno por 1, seno, coseno por x, coseno x, no hay problema. ¿Por qué lo escribimos de esa manera? Mira, porque esta función seno, límite cuando x tiende a infinito de, seno x sobre x, el mismo ángulo, ¿qué tenemos? Lupa en 1, tiende a qué? Esta es la lupa en 1, marquémosla aquí, y esta tiene tendencia a 1. Muy bien, entonces vamos a decir, esto va a ser igual al límite. Replacemos el límite de una vez, para no hacer tanto trámite, digamos, 1, coseno de 0 grados, 2, ¿y quién es el coseno de 0? 1, 1 partido 1, da 1. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro, suscríbete, comparte la información, hasta la próxima. Recuerda darle like. No, 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 no